¿Centro de Servicio Infonaví del CESI, Tabasco, la mayor concentración de seguros de daños en el país? Sí, de hecho, van de la mano la gerencia del centro de atención con cobranza, donde está Enrique Muñoz, también un consagrado comunicador. Amigo de nosotros, hermano de nosotros. Nuestro gastrobesazo. Que viene la temporada de lluvias y hay afectaciones, pues la gente ya sabe que mediante un formato entrega la afectación. Y una cosa muy importante, una garantía que tienen todos los programas del Infonaví, los créditos, es que no hay un solo crédito que no tenga seguro contra daños, seguro contra vicios ocultos. Si a lo mejor el desarrollador entrega una casa mal hecha, hay un seguro y obviamente, pues seguro de vida. Como me decía una señora muy linda, me dice, entonces mi deuda la van a venir apagando hasta mis vinietos. Entonces le digo, no, pues lamentablemente si usted fallece, se cancela la deuda gracias al seguro. Entonces este es otro valor adicional, otro beneficio adicional que tiene el Infonaví. Gracias. 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 Gracias.